y pues ya nada más estaremos dos y dos, ok, pero mientras nos vamos rápido voy a aprovechar el time el time de esta mañana, yo dije que iba a poner algunas canciones bien perronas este tema quiero dedicarle bien especialmente a toda la gente allá de Colombia para Parcerito, principalmente para Parcerito de Colombia con mucho gusto, con mucho cachete, con mucho cariño para todas las coleccionistas, también para Lupita la Traviesa para Lupita la Coqueta, que ya está sintonizándonos desde Los Ángeles, California también también un saludo bien especialmente para mi amigo el caché, el caché Romero allá en Reno, Nevada también para Alejo Acosta, allá también en Reno, Nevada y su esposa la señora Toña y su hija, no me acuerdo cómo se llama pero vaya un saludo para ella, desde la cabina del amor Tulpetlac, Estado de México, Foris con ustedes, Conchita Cortés, buenos días también para Lupita la Coqueta, buenos días Lupita la Coqueta les voy a dedicar este tema como les dije, que está bien perron el tema se llama, el otro era, hey loco, tú no dispares este solamente se llama, no, no disparen, aquí va para toda la gente de Colombia, para toda la gente de Colombia, Foris hey loco, hey loco, dice a esa quien se acabó, verdad sigue nomás, no disparen para la gente de Colombia titanés titanés hermano colombiano hermano colombiano hermano colombiano nos estamos matando no ven, no ven que somos hermanos y esto para Jesús Castro hoy está cumpliendo años quiere muchísimo su mami Lucecita Castro felicidades felicidades amigo amigo Jesús Castro hoy cumpliendo 17 añitos de vida de parte de su mami Lucecita Castro allá en Los Ángeles, California hermano militar reflexionemos de corazón saludos para Jesús Castro hasta Los Ángeles, California de parte de Lucecita Castro ahí va no disparen nos estamos matando nos estamos matando no dispares podrías ser hijo de tu madre no dispares podrías ser hijo de tu madre nos estamos matando nos estamos matando gente de Colombia los titanes titanes Eva la enemiga J.D. Paola sí señor Eva hermano colombiano tomemos conciencia nos estamos matando no ve no ve que somos hermanos hoy por mi invitado que ya llegó en esta mañana buenos días estamos iniciando jóvenes de campañas de elección pobre pueblo inocente hermanos de las drogas tú sí te estás matando traficas coca, marihuana esto no es cosa sana nos estamos matando nos estamos matando no dispares podrías ser hijo de tu madre no dispares podrías ser hijo de tu madre no dispares no que no hermano colombiano no dispares si todos somos colombianos ¿por qué no nos damos la mano? no dispares no que no hermano colombiano no dispares los que demos la paz para que vivamos en tranquilidad se llama hermano colombiano titanés hermano colombiano un saludo para Jade Paola que la amo mucho y que es el amor de mi vida de parte de Luis ya la hiciste Jade Paola la cachonda Jade por favor mandale un doble para la nena Nessa esa vieja que sabe donde ande wey ya no le mandamos ya nada cortala voy para Jade Paola la coqueta a la lupita la coqueta un saludo de parte del ganso del jefe el hombre que quiera quedar bien con todas las rucas y nadie lo pela pobre ganso saludos wey y se mandanos un saludo para mi novia y para mi que estamos matando que estamos matando el chavo a puñalados de presumido Fercho buenos días estamos iniciando jóvenes pasa con nosotros disco salsa esta mañana aquí de la ampliación Tulpetlac ya repuesto de la madrina nuestros hermanos repuesto mi caralito este de disco salsa ya no te subas a las motos hermano colombiano no te subas a las motos hermano colombiano hermano colombiano hermano colombiano tomemos conciencia nos estamos matando no me no me que somos hermano y un saludo para hermano dirigente hermano colombiano hermano colombiano y un saludo para mi pequeño bebé pobre pueblo inocente que lo amo como Ajade nos te lastró puta ya se están peleando por aquí Ajade Paola órale atásquese mamacita y a dos por dos es más de una vez nos ha cambiado y me lo mandan órale nos estamos matando nos estamos matando no dispares podrías ser hijo de tu madre no dispares llamándole una pachoro para el caifán está escuchando por la parte de afuera de parte de la canción de Ajade Paola va que va no dispares yo que no al pinche caifán parte de la canción de Ajade ahí va si todos somos colombianos porque no un saludo para mi tormento de parte de la máquina ahí está para la señora que regala baños buenos días estamos iniciando dice no dispares no quiero que el conchita corte no se caiga no dispares venga Tomás Molina venga con el amor y la paz con toda la banda la dueña del taller de Tomás Molina dice Santa Cruz Santizapán ahí va ahí está para la señora que regala baños sí señor ade Paola ya se lo mandé destapense los oídos me va ¿cualquier es pinche trácula de Deni Mor chinga ¿a poco esa vieja canta? como no manches nomás conozco a una que se llama estamos matando a quien está mi oración que cuiden nuestros hermanos ven y morra ¿por qué canta esa pinche vieja? no manches pinche trácula estamos matando despierta despierta tu conciencia no generemos más violencia un abrazo fraternal esto tendrá que acabar dice por aquí dile a Luis que si me caso pues dile tú jade Paola ¿pa qué le mandas decir conmigo? Luis dice dice la pinche jade que si se casa contigo güey sabes que a la jade Paola le gustan puros pinches negros ya estás de imaginar por qué güey si tú portas un armamento de ese calibre güey pues ahí